¡Hola, mami! ¡Ya llegamos! ¡Hola, princesa! ¿Cómo? ¿Estuviste llorando? Sí, es que papi me gritó, pero ya me compró mi helado. Está bien, ve a jugar, cariño. Amor, te traje un... ¿Cómo que le gritaste a mi hija? Um, amor, déjame explicarte. No le vuelvas a gritar a mi hija. También es mi hija. ¡Te callas! Yo la cargué nueve meses y para colmo salí igualita a ti. Y el punto aquí es que si le vuelves a gritar, vamos a ver qué tan bueno eres esquivando balas. Ahora, dame mi helado.